Divino ha sido el tiempo desde que nos conocimos Y hoy te canto esposa mía por darme tanto cariño Hemos sido desde amantes hasta dos buenos amigos Eres como el faro que al navegar te enseña el camino Le diste calor y felicidad a mi hogar querido Y la bendición de tener mis hijos Gracias al Señor que nos dio un amor infinito Y la bendición de tener mis hijos Gracias al Señor que nos dio un amor infinito